Llegó con la lista en mano junto a su señor y tres de sus seis hijos. Quizás no es el más interesante de los panoramas familiares de verano, pero es uno que hay que hacer, la compra de los útiles escolares. Y como ya es costumbre para Jaime, el barrio Meix fue el lugar escogido. Siempre compro acá, todos los años. Estoy comprando acá, entonces aquí ya conozco los precios, hago algunas investigaciones. Imagínate, una lista de la chiquitita me salió casi los 60.000 pesos. Pero el que está ahí, que ya pasó a sespo básico, me salió 30.000 pesos. En total calcula que puede gastar más de 200.000 pesos solo en útiles. Y aunque Jaime prefiere comprar todo en un lugar, la recomendación del CERNAC, si se trata de ahorrar, es darse más de una vuelta. Tanto en librería especializada, en supermercado o en el barrio Meix, se pueden encontrar productos más económicos. Sería beneficioso poder parcelar las compras entre distintos tipos de establecimientos. Según el tradicional estudio que elabora el CERNAC en esta fecha, los precios de los útiles pueden variar significativamente. Por ejemplo, un set de geometría de cuatro piezas puede costar casi tres veces más, dependiendo de la marca y el lugar donde se compre. En el caso de las plasticinas, puede salir hasta mil pesos más caro por paquete. Y en un cuaderno de 100 hojas con espiral doble, se puede llegar a pagar hasta un 220% más. En el fondo, tú, por el precio más caro, se pueden comprar tres cuadernos del valor más económico. Ese es para un ejemplo que grafica de cómo las familias, y en concreto los padres apobrados, tienen que cotizar antes de realizar el acto de compra. Lo que recomendamos es que lleven las cosas a precio por mayor. Por ejemplo, lo que es pegamento, se llevan de seis unidades, cuadernos de diez unidades. Han tocado algunas veces donde llegan cuatro o cinco listas, donde viene, no sé, viene la tía, viene la lista de la prima, y juntan una lista y así lo puedes llevar a precio por mayor, y les sale mucho más conveniente. Pero el tema de gastos no termina ahí. Además, hay que incluir el uniforme y en algunos casos los textos escolares. Y aunque el gobierno entrega 17 millones de libros para los colegios subvencionados, algunos establecimientos piden material adicional, algo autorizado, aunque... En ningún caso eso puede significar una obligación. Aquí lo más importante es el resguardo del derecho a la educación, y en ningún caso, por ejemplo, al niño o niña, estudiante puede ser devuelto a la casa porque no tenga el uniforme o porque le faltó algún material. Derechos, datos y consejos útiles de cara a un nuevo año escolar, dejando todo listo para cuando la mayor parte de los estudiantes vuelva a sus colegios. Nicolás Yarsun, CNN Chile. Buenos días.